Hola, buenos días. Soy Gosha de Agencia Cósmica. Me gustaría hablar hoy sobre el último video que hicimos en la colaboración con Svaru sobre el karma. Me gustaría aportar algunos puntos más que de hecho quería añadir al video anterior, pero ya el video era largo, entonces decidí hacer el video aparte. Aportar algunos puntos más y resumir algunos puntos del tema, de lo que yo entiendo y cómo interpreto varios conceptos que nos compartió Svaru. Bueno, primero hay que dar en cuenta que Svaru, como ya dijimos antes, es una persona que ocupa el espacio 5D, que vive en el mundo 5D, pero realmente viene del plano 7D. En la manera lineal se podría decir así que viene, pero ya se sabe que todo acá existe simultáneamente. y todos estamos en planos superiores también cuando estamos aquí. Pero sí se podría decir que ella es una semilla estelar que es del plano 7D encarnada en 5D. Entonces, la manera como ella ve las cosas es muy amplia. Ella puede ver el juego desde más allá del juego. Entonces, porque incluso 5D es un tipo de la Matrix, es un tipo de juego. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, voy a ir por los puntos como yo veo los conceptos de cómo liberarse del karma, de lo que ella explicó. Todo es el juego. Vale, ya sabemos esto, lo entendemos. Matrix 3D, 5D, también es un tipo de Matrix, es una capa más de la Matrix. Entonces, en este sentido, liberarse del karma sería darse cuenta del juego. Como ella ha contado, estamos en la mesa jugando Monopolio. Y mientras estamos jugando, hay ciertas reglas a cumplir. Y mientras estamos jugando, estamos también dándonos cuenta que es el juego. ¿Verdad? Sí. Pues, mientras estamos aquí en la 3D, la mayoría de nosotros no estamos dándonos cuenta que es el juego, que decidimos, en cual decidimos encarnar y cual decidimos a jugar. Tenemos aquí el papel de presidente de este hotel, en Monopolio, y estamos comprando propiedades con dinero falso, que sí que tiene su valor, pero solamente dentro del ranjo de este juego, mientras estamos jugando. Pero cuando nos despertamos y nos damos cuenta, Ay, en verdad, soy más que el presidente de este edificio aquí, que acabo de comprar. Y este dinero, de verdad, no tiene su valor afuera del juego. Sigo pensando, sigo queriendo decir fuego, no sé por qué. Entonces, librarse de karma, por un lado, es simplemente darse profundamente cuenta de los papeles que estamos jugando y del tipo naturaleza de la realidad, que es simplemente experimentar y vivir roles y personajes, carácteres dentro del lado encarnado. Pero es un juego. Cuando nos estamos dando cuenta de esto, esto ya, de alguna manera, nos libera de varios conceptos que gobernan este juego. Porque nos estamos dando cuenta que estos conceptos, estas reglas, no tienen de verdad su función fuera del juego. Incluso dentro del juego, algo que hablaré después, dentro del juego, estos mismos conceptos también se pueden cambiar. No somos víctimas de estas reglas, porque somos nosotros que nos hemos impuesto este juego, que hemos decidido a jugar este juego. Y hemos, desde otro lado, no encarnado, y hemos establecido las reglas del juego. Nadie más lo ha hecho. Lo hemos hecho nosotros desde otro lado. Entonces, en cualquier momento, podríamos cambiar las reglas. Liberar de karma no significa morir. Significa simplemente darse cuenta de la naturaleza del juego y del creador que somos, creador del juego. No significa no dar nuestro mejor esfuerzo a este papel que estamos jugando. Porque cuando estamos en la mesa jugando, hay mucha gente muy competitiva encima y se involucra mucho con el juego. Es lo mismo. Involucrarte. No hay nada malo. No hay nada malo con dar lo mejor de ti y tu mejor esfuerzo y tener pasión por la vida. Igual como mucha gente tiene mucha pasión jugando el juego, no pasa nada. Es divertido. De esto se trata, de jugar y ser feliz jugando. Pero, a la misma vez, aceptar la esquizofrenia, que quiere decir que, a la vez, somos más. Somos más que el juego. Karma podría decirse que es como causa y el efecto. En ese sentido, Svarul ha comentado que existiría, existe este tipo de karma como una acción y después efecto de esta acción. O, por ejemplo, si sales afuera, en el invierno tendrás frío, causa-efecto. Harás ejercicio, pues te vas a tonificar más causa y el efecto. Pero, liberarte el karma también quiere decir darse cuenta que todas estas reglas de causa y efecto también son paquetes de reglas que hemos establecido para esta densidad, incluso para densidad 5D desde el otro lado. Son reglas que hemos establecido para gobernar nuestro juego, ¿no? Porque dentro de cada juego hay que tener unos paquetes de establecidas reglas y causas y efectos. Entonces, es normal. Pero, como ha hecho el hombre hielo, que ha roto las reglas de física, termodinámica, biología, ¿vale? Las reglas que para muchos parecen totalmente imposibles a cruzar, que son las leyes físicas que dominan este universo. Pues, como dijo Svaro, ¿quién ha hecho el universo? El universo hemos hecho nosotros. Somos nosotros los creadores del universo. Entonces, nosotros mismos hemos creado las reglas de causa y efecto. Hemos establecido lo que va a suceder si hacemos esto. Pero, liberarse de karma es darse cuenta que somos nosotros lo que podemos elegir a cambiar las causas de nuestras acciones. Y romper los límites, romper los límites igual como lo ha hecho el hombre hielo, que lo que ha hecho era totalmente insuperable, es insuperable para la mayoría de nosotros. Porque nos estamos imaginando que esto no se puede hacer dentro de este mundo, dentro de esta fisicalidad, dentro de esta encarnación. Esto no se puede, esto sí se puede. Pero esta regla, que se puede y no se puede, hemos puesto nosotros mismos desde el otro lado. Y claro, estas ideas son tan programadas dentro de nuestra psiqui colectiva, que para la mayoría no es posible romper estas reglas. Pero lo que está diciendo Swaro, que sí, que es posible. Cuando nos damos cuenta que somos nosotros desde ahí, desde el otro lado que hemos puesto y nos hemos autoprogramado a estas reglas. Entonces, liberarse del karma es darse cuenta de posibilidad y de poder que tenemos de romper, de romper las leyes materiales que existen. Porque somos mente, somos energía, somos conciencia y ésta siempre dominará la materia. Otra interpretación interesante del karma, de hecho salió de uno de vosotros, de una chica creo, que dejó el comentario y dijo que ella ve karma como Google que simplemente mantiene el historial de tus búsquedas. Entonces, karma y Matrix lee y observa tus movimientos en la vida. Tú pasas por la vida, por las experiencias, tomas decisiones, coges preferencias, eliges y el universo te refleja en lo que te enfocas. Igual como el Google, cuando tú haces ciertas búsquedas, te va a sugerir otras páginas o otras cosas que van a reflejar tus búsquedas anteriores. Entonces, para liberarse del karma y para liberarse de nuestras experiencias anteriores, decisiones anteriores, apegos anteriores, tenemos que darnos cuenta que somos libres a limpiar y borrar nuestro historial. Igualmente como en internet, vamos a la página o donde sea y vamos a hacer borrar la historia de nuestras búsquedas anteriores y así Google no va a poder reflejar no solamente lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, es limpiar karma, es limpiarnos de nuestros prejuicios, de nuestras ciertas opiniones, programaciones, enfoques, porque en lo que nos enfocamos es lo que nos refleja la Matrix y el karma y el universo. Entonces, borrar lo que ya no nos sirve, no digo que borrar todo, sino que si queremos enfocarnos en algo que nos sirve y que nos da alegría, por supuesto, seguir enfocando en esto, de hecho, solo en esto. Pero elegir bien y tú, por tu cuenta, en lo que quieres enfocarte, no lo que te dictan los demás, lo que deberías enfocarte o hacer en tu vida. Eliges tú, eliges, borra tu historial, borra tu acondicionamiento y escucha a ti mismo, sigue tu intuición y reactiva, reactiva tu Google personal y el universo te reflejará lo mismo. También Svaru mencionó que mucha gente ve karma como, bueno, que karma sería como volver a corregir algo, lo que pensamos que hemos hecho mal. Y claro, llevamos esta idea a otro lado después de la muerte y queremos volver para reparar algo o corregir algo o hacer algo mejor. Es muy importante darse cuenta que hemos hecho lo mejor de nosotros, incluso si pensamos que no hemos hecho lo mejor de nosotros. Muchas veces es solamente una interpretación nuestra, que no nos valoramos lo suficiente. Pero incluso si de verdad pensamos que no hemos hecho suficiente, está bien aceptarlo, aceptarlo. No hace falta corregir nada. Tú mismo, tú mismo te autoprogramas a volver y corregir tus errores. Pero el problema es que cuando vuelves y cuando nos atamos a este bucle de reencarnar, muchas veces perpetuamos el sufrimiento. Porque estamos más y más enrodándonos y vinculándonos con otras personas que también están en sus bucles. Entonces estamos más y más en la espirala del bucle de reencarnaciones y perpetuamos el sufrimiento, perpetuamos esta necesidad de volver y hacerlo otra vez. Entonces hay que aceptar, hay que aceptar, aceptar y soltar lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, muy importante, no juzgarse, no juzgarse porque somos nosotros los que nos vamos a juzgar después de la muerte y hacernos volver. Y sí, todos, todos, yo creo personalmente que todos merecemos soltar nuestras malas acciones. Incluso la gente que de verdad parece que está haciendo algo negativo y ellos mismos merecen soltar sus, no quiero decir pecados, porque no creo en pecados en este sentido. Pero el universo, por muy frío que esto suena, yo creo, yo lo percibo así. No juzga en ninguna manera. Como dijo Sbaru no hay bien y mal desde la perspectiva más alta, más metafísica. Y ya sé que eso suena muy mal, pero muy frío se podría decir, pero el universo mismo no tiene la necesidad de darte lecciones, de vengarse, de darte a ti lo que tú has hecho a alguien más. Esta no es la naturaleza del universo, universo de la fuente. Somos nosotros, son estas almas mismas que están haciéndose volver para continuar. Pero el universo mismo, el universo mismo, de la perspectiva más amplia, más elevada, no sabe del bien y del mal. Simplemente observa, simplemente fluye. No conoce, no es necesaria la venganza para el universo. No es necesaria la recompensa de las acciones para nivelar algo. ¿Nivelar qué? Cuando el universo ya está todo y está completo. Cuando aún estamos en la necesidad de nivelar cosas y balancear y verlo como una cosa contra el otro. Aún estamos en la dualidad, aún estamos en la Matrix, aún estamos en el juego. Y más allá del juego, no existe esta balanza. Está todo completo. Está todo y uno. Simplemente está, simplemente existe. Así lo percibo yo. Nadie más, aparte de ti, siente la necesidad de castigarte. El universo no va a castigar a nadie. Al universo da igual. Ya sé que eso suena muy indiferente, pero es como yo percibo. Ahora yo hablo por mí, como yo lo percibo. Al universo da igual. El universo simplemente deja el campo a ser. Te deja ser. Te deja ser lo que deseas. Deja el campo a sí mismo. A ser. Y después, jugando, 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 jugando. Y dentro de este juego, los personajes mismos están allí atados en el bucle, haciéndose volver, pagando cosas que piensan que no han hecho. Pero el universo mismo está aquí, simplemente dejando ser. A veces decimos, oh, alguien merece que la karma le pague algo porque parece una persona mala o algo. Pero yo creo que, yo creo que en este momento, cuando estamos, encima cuando estamos diciendo esto y sintiendo esto, estamos creando algún tipo de onda, incluso para nosotros mismos, que aún estamos proyectando algún tipo de onda de dualidad. Ahora no digo que dentro del juego no existen ciertas éticas que cada persona debería aplicar en su vida. Pero liberarse del karma es darse cuenta que eres tú mismo, que eres responsable de estas éticas. Nadie más. Eres tú mismo que está imponiéndote esta ética de comportamiento. Y eres tú mismo que te va a juzgar si no cumples estas éticas de comportamiento. Yo también tengo mis propias reglas y principios de comportamiento. Pero también me doy cuenta que soy yo misma, yo misma y nadie más que me ata a estas reglas. Estas reglas y estas éticas de comportamiento son simplemente mis propias interpretaciones de cómo se debería hacer cosas o cómo se debería actuar dentro del papel de juego que elegí. Son mis propios puntos de vista. Y hay que darse cuenta que, liberando el karma, es darse cuenta que son mis puntos de vista. Y son válidos para mí. Y voy a continuar a actuar según estos puntos de vista. Pero a la vez me doy cuenta que son mis puntos de vista. Y desde el punto de vista del universo, no creo que... Incluso si sea... No creo que si son válidos o no. Ni válidos ni no válidos. Son neutrales. Eres tú que crea tu propio set de valores y de moralidad. Entonces, liberarse del karma es darse cuenta de todas estas cosas. Cuando Svaru dijo, perdonarse. No es simplemente decirlo. Me perdono. Te perdono a ti. Pero este perdón lleva consigo el entendimiento muy profundo de la mecánica de todo esto de que estoy hablando. Es de verdad trabajarse dentro, como ella dijo, la sanación de su lado sombra, de subconsciente, de un inconsciente. Llegar allí y de verdad poder auto-observar estos patrones de pensamiento y auto-pensamientos y auto-juicios. Y perdonar toda la culpabilidad propia que tenemos contra nosotros mismos. Darse cuenta que somos nosotros los creadores de estos patrones de la conducta adecuada o no adecuada. Actuar según estos patrones de conducta si elegimos qué es lo mejor para nosotros en este momento. Pero darse cuenta que nadie más nos va a castigar ni pensar mal de nosotros fuera de nosotros si no seguimos estos patrones de conducta. El universo no tiene moralidad. Y cuando Svaro mencionó a este niño, este niño de tres años que está ahí sufriendo en la zona de la guerra, por ejemplo. Recuerdo que ella me lo explicó de una manera muy sencilla, que no está incluida en el video de Karma. Pero me explicó la experiencia de encarnar en 3D en la manera que es parecida a cuando entramos en el coche. Vale. Entramos en el coche y hacemos cosas dentro. Pero claro, antes de entrar en este coche y después de salir del coche, hay vida. Hay vida. Hay motivos por los cuales entramos en el coche. Hay todas las circunstancias antes que nos llevaron a entrar en este coche y no en otro y llevar a este coche a cierto destino. Entonces, la encarnación 3D es como si solamente pudiéramos ver la parte de la persona que ya está dentro del coche. Pero no vemos las circunstancias anteriores, anteriores que le llevaron a esta persona a entrar en este coche. Solamente vemos este trozo de esta persona ya dentro del coche. Pero esto no es la totalidad de su vida. Esto no es la totalidad de su proceso. Es solamente un pequeño camino de su viaje total. ¿De quién es esta persona? Este coche solamente le va a llevar a cierto punto, después va a dejar el coche y hacer otras cosas, después otra vez entrar al coche. Entonces, ella siempre dice que preguntamos estas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué un niño muere de 3 años? Porque no tenemos esta visión de ver desde la perspectiva más amplia la totalidad de la existencia de esta alma que está o que estuvo en el cuerpo de este niño de 3 años. Solamente podemos ver que es el niño de 3 años, pero solamente como un trozo de camino dentro del coche. Hay más, hay más atrás que no se puede ver y no se puede apreciar y por eso no se puede entender bien todo lo que está ocurriendo. Solamente podemos ver la superficie. Entonces, siento y percibo que la liberación de karma también conlleva liberarse de interpretaciones, de situaciones, de eventos, de los comportamientos o decisiones de otras personas. Porque cuando interpretamos ya estamos manchando de alguna manera esta sopa etérica con algunas ondas, ya hemos creado una visión, una interpretación, una perspectiva, una opinión sobre algo. Y esto ya genera, produce en sí mismo ciertas ondas que nos alejan de la fuente donde no se juzga y no se crean opiniones y no se crean interpretaciones. Entonces, la fuente no interpreta nada. Somos nosotros que damos, generamos interpretaciones a cosas dentro de este mar etérico de energía potencial. Entonces, todo es solamente como energía potencial y después interpretamos. Y con esta interpretación, siento que es ahí donde también creamos el universo. Damos el impeto para crear nueva realidad con nuestra interpretación. Entonces, por eso ella también mencionó liberarse de interpretaciones. Y claro, no siempre es fácil. A veces cuando según nuestra interpretación de cómo deberían estar cosas, a veces vemos algo que no nos parece correcto y parece malo. Pero bien, actuar, actuar, actuar no es no ayudar a la persona, por ejemplo, cuando necesita ser ayudada. O cuando veamos algo, alguien que está mal tratado, no intentar ayudar, pero al menos minimalizar, como ella dijo, minimalizar interpretaciones. Porque de hecho, aparte de estos eventos tan graves y tan, tan obviamente malos, buenos, también interpretamos los de cada detalle de nuestra vida y de comportamiento de otras personas. Juzgamos siempre. Por ejemplo, esto es para mí muy típico. Cada vez que entro con alguien en el coche, los conductores tienen esta tendencia de criticar la manera como conducen otras personas. Y por ejemplo, siempre, ¿por qué este va tan lento? Es que yo no entiendo esa tortuga va tan lento. Pero después, un día después, estoy con el mismo conductor y es él que va lento. Y le pican atrás para ir más rápido. Y él dice, ¿dónde van? Es planta prisa y seguro que solamente van a McDonald's. Ok, pues yo siempre digo, no juzgues y no creas prejuicios sobre el comportamiento de otra persona. Porque no se sabe el motivo exactamente por qué está haciendo lo que está haciendo. Estamos siempre creando interpretaciones, interpretamos todo. Y yo siento que con esto, con este proceso de interpretar, es como ya estamos formando ondas. Y estas ondas están atándonos a algún cierto tipo de realidad. Ahora no sé si estoy conectando con lo que estoy diciendo, pero, y no tengo ahora asbargo a confirmar, pero creo que ya lo mencionó en algún video, lo de no interpretar. O al menos, minimalizar, minimalizar nuestras interpretaciones, no juzgar. Y también dejar de interpretar a nosotros mismos según ciertos criterios de lo que es bueno, lo que es malo, de moralidad. Hay muchos prejuicios en tema de moralidad. Entonces, aceptar, aceptarnos, aceptar nuestros hechos, aceptar nuestro mejor esfuerzo y tener muy claro en nuestra mente lo que queremos. Para que cuando morimos no nos atrapen nuestras propias creencias otra vez y nuestros propios sentimientos de culpabilidad y nuestra propia necesidad de volver y corregir algo que no hemos hecho correctamente según nuestra propia interpretación de lo que es correcto. Porque el universo, para el universo no existe esto, el universo no tiene estos prejuicios, no tiene esta, no juzga, no tiene venganza, no tiene criterios de si esto es correcto o no. Simplemente deja que nosotros, nosotros mismos, lo hagamos dentro ya del mundo manifestado. Entonces, para conectarnos con la fuente, ir a la fuente es dejar todo esto atrás, dejar. Y no que vivir la vida en la manera apática o la manera, hey, me da igual todo y hago lo que me sale del delos. Pero simplemente aceptar que vivimos en el juego, vivimos en esta percibida dualidad y pero que somos más y que la fuente que también somos no tiene este tipo de criterios y no tiene este tipo de culpabilidades. Entonces, entonces, así lo interpreto yo y a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? Yo siempre leo los comentarios, no siempre, como sabéis, puedo responder, casi ya nunca. Lo siento mucho, lo siento por no poder responder correos también y mensajes de Facebook. Pero sí, muchas gracias por estar conmigo aquí hoy otra vez y el siguiente video voy a hacer sobre el sufrimiento, el concepto de sufrimiento, que también podría ser un poco controversial porque hay varias capas de cómo se puede interpretar, interpretar el concepto de sufrimiento. Bueno, muchas gracias, os dejo y que tengáis lindo día. Hasta la próxima vez.